Niños, niñas y adolescentes han sido invisibilizados y excluidos de los procesos de transformación social del país, considerados un grupo etario que pasivamente debe aceptar decisiones que otros toman por ellas y ellos. Así, el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez y adolescencia es una posibilidad inédita para avanzar hacia una sociedad que profundiza su democracia. La Universidad Abierta de Recoleta presenta el curso Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución. En este se actualiza el saber sobre esos derechos y se generan herramientas para llevarlos a la práctica con la guía de docentes y especialistas del más alto nivel. La inscripción y participación son totalmente gratuitas y la aprobación del curso es co-certificada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el programa U Abierta de la misma Casa de Estudios y la Universidad Abierta de Recoleta. ¡Súmate tú también! Las inscripciones ya están abiertas en uardigital.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!